¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Percy Feriando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Sony ¿Qué nos pasó? Así que vamos a ver qué tal Creo que ya hemos reaccionado a Sony alguna vez De hecho que sí Así que vamos a reaccionar a Sony de Perú No fui mal pero siempre me he encendido No soy mal pero hoy sé que en vivo Baby, ¿cómo me ha despedido? Todo lo que me pare y no hay que decir No fui mal pero siempre me he encendido ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Oye, comenzó a ver el video La toma, que está bonito Hasta que te vaya dime la verdad ¿Qué pasó entre nosotros? O quizás hay otro más Esta de más una oportunidad Si lo nuestros demoró hace tiempo Todas las lágrimas se cayeron Tu promesa se la llevó el viento Oye, este tema está bonito Es del público Siempre venía con el mismo cuento Tú me mentías luego que lo siento Ya no cabe el arrepentimiento Ahora me pregunto ¿Qué nos pasó? Entre tú y yo No es lo mismo Sin ti a mi alrededor ¿Qué nos pasó? Pero las melodías me gustan Está bueno, sí Está bonito Es una muy buena melodía Es como un trapcito romanticón Me haré envío No sé Entre tú y yo Dejarte libre Es la mejor decisión Tú Me diste vida Y me la quitaste también Me curaste las heridas Y me hiciste otras también Quise buscarte enseguida Pero no te dejabas ver Me quedé viendo tu vida Solo y deseándote Oye, pero de forma Me estaba metiendo la canción O sea, en lo que él está haciendo El romantiqueo Me gusta el feeling Le está metiendo el flow Le está metiendo Como también lo está cantando Interpretando Es verdad, es verdad Me gusta En un mar de lágrimas Ahogándome Y en mis pensamientos Buscándote Yo no soy medio humano Encontraré mejores Si yo te regalaba Chocolate y flores ¿Por qué tomaste Las peores decisiones? Hasta ahora me pregunto ¿Qué nos pasó? Entre tú y yo No es lo mismo Sinti a mi alrededor Que nos pasó Entre tú y yo Dejarte libre Es la mejor decisión Estar sin ti Es recaer a diario Tus recuerdos Es acostarme Pensando en todos tus besos Me gusta porque hay diferentes flows También A la vez digo buenos flows Me está queriendo Tu corazón Y por poco me pierdo Pero me llegué Cuando te fuiste Lo confieso Tú me fallaste Me traicionaste Pero en esta vida Todo se paga Hasta con lágrimas Oye, está demasiado Mucho el sonido El beat Los feelings Que lo está cantando también, ¿no? Sí, sí, sí En general el tema Igual el video también está chévere O sea, es como que Solo con ella Momentos Muy aparte también El beat Los soniditos que tiene Le dan colorcito Le dan color Y él también está Dejada de romper La verdad que sí Me gustó Esta vez más una oportunidad Si los nuestros demurra Hace tiempo Todas las lágrimas se cayeron Tu promesa se la llevo al viento Siempre venía con el mismo cuento Tú me mentías luego que lo siento Ya no cabe el arrepentimiento Ahora me pregunto ¿Qué nos pasó? Entre tú y yo Entre tú y yo Oye, ¿sabes? Estuvo Kuchy Me gustó Me gustó El video también estuvo chévere Hubo un trabajo de por medio Que se dio bacano Bien, bien, bien Me gustó Soni ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Estaba muy bueno el tema Así que recomendamos que vayan a escucharlo Chicos Está bueno Un bonito tema Como para Escuchar Ir en el carro Vacilando Muy bueno Estuvo bueno Estuvo duro chicos Así que nada Seguimos vivo